Música He parado ahí atrás en un área de servicio, ¿cómo se llamaba? No recuerdo. Y nos vamos en dirección Requena, ¿vale? Vamos por aquí, por esta carretera que hacía mucho tiempo que no tenía controlada y me apetecía. Voy vacío, así que ningún problema. La peguita está, que está el suelo un poquito húmedo, pero bueno, en fin, es lo que hay. A mí nunca me gustan estas carreteras más antiguas, pero bueno, esto es territorio Comanche, territorio motero, Villatoya, Los Isidros, etcétera, etcétera, etcétera. Buenos recuerdos, buenos recuerdos. Es una carretera muy bonita que invita a pararte para ver el paisaje. El paisaje es espectacular, muy agreste. Para quien piense que en la comunidad valenciana o en la zona más al oriente de Albacete, Castilla-La Mancha, el territorio no es agreste, pues está equivocado, porque es muy bonito. Mira, en esta curvita aquí parábamos a veces a coger un poquito de fuerzas y nos poníamos en marcha. El asfalto es muy bueno, este asfalto lo van arreglando poco a poco y la verdad está en un estado espectacular, está en muy buen estado. Vamos con precaución y siguiendo todas las normas. Nos aconseja no ir a más de 50, por algo será. Pues nada, fijaos qué paisaje más bonito. El otoño es precioso. Bueno, otoño, en el invierno, o el verano, según las temperaturas, esto al final uno no sabe ya qué atenerse y cada vez menos. Cada vez se nota más. Se nota más que esto está cambiando de una manera muy rápida. Os lo puedo garantizar. Se nota mucho. Ahora parece que viene una ola de frío grande. Veremos. Lo que tiene que hacer es llover y nevar, porque si no, estamos apañados. Si no, estamos apañados. Bien. Lo he dicho, guardando todas las precociones. Hoy quería tocar con vosotros un tema, como es el del mantenimiento de los camiones. Cuando estamos en periodos de crisis, siempre se tiende a prolongar el espacio entre revisiones, a aguantar un poquito más posibles y eventuales reparaciones. Y esto siempre es un error. Siempre es un error porque las crisis siempre son progresivas en su gravedad. Y te puedes encontrar que por no haber hecho el mantenimiento, en la peor situación tengas que hacer frente a una reparación grande. No es algo que se debiera hacer. Se debieran de seguir unos planes de mantenimiento, tal y como llevan los servicios oficiales. Que bueno, ahí también habría mucho que hablar porque esas revisiones que tardan muchísimas horas y en las que se miran cosas completamente absurdas, no en el camión, pero en el coche sí que me pasó. En el coche me pasó que de repente Kia dijo, hay que sustituir la junta de la tapa de balancines. Y dices, bueno, bien, será porque han detectado algunos fallos en algunas unidades y tal. Pues bueno, no solo mi vehículo no estaba afectado, pese a que se avisó para sustituirla, con lo cual el taller carga unas horas, evidentemente a la casa. Estamos hablando de periodos de garantía. Pero sí que es cierto que tienes que tenerlo más tiempo del habitual. De hecho, esa junta se pidió, tardó una semana en contestarme el servicio oficial. Después no había fecha para dejar el coche. En fin, que levanté el capó, miré y dije esto, aquí no hay que tocar nada. Aquí no hay que tocar absolutamente nada. Lo que os he dicho, que después mi número de bastidor no estaba afectado por el problema, pues corroboró la decisión que tomé. Que podía haberme salido mal, pero no sé. Hay veces que es un poquito perverso también el mantenimiento en los servicios oficiales. Aquí ya hablamos una vez pasadas las garantías y en periodos en los que ya tienes que llevar tú, tu propio plan de mantenimiento. Esto incluye cambio de filtros, líquidos, todos los líquidos, todos los líquidos. En estos camiones automáticos es importante no pasar el periodo de vigencia, de validez, de eficacia. Por ejemplo, del líquido de la caja de cambios automática es muy importante. Refrigerante, sustituirlo, no solo añadir toda la vida del vehículo, hay que sustituirlo cuando es preceptivo, porque si no pierde todas las propiedades refrigerantes, anticongelantes, etcétera, etcétera. Eso creo que lo tenemos claro. A todo esto, y voy a decirlo ahora, aunque debería de haberlo dicho antes, no se manipula absolutamente ningún dispositivo de grabación en marcha, ni siquiera sé si está grabando. Es el propio teléfono en su soporte y ni siquiera sé si está grabando. Así que, que quede claro para todo el mundo que en ningún momento, en ningún momento, nada desvía la atención de la conducción. En ningún momento. Dicho esto, continúo con el tema del plan de mantenimiento. Es muy importante. Está dándome un aviso de falta de adherencia, o sea que está avisando bien, lo cual me parece genial. ¡Epa! Ahí estamos. Hay algún bachecillo más interesantes que otros, pero bueno, como veréis, la carretera es buena. ¿Qué debiera de incluir? Pues todas aquellas pequeñas cosas en las que no reparamos, cosas pequeñas, desperfectos, que a veces ocurren en la plataforma, en el propio camión, un roce, un tal... Porque eso repercute al final en la vida total del vehículo. Eso repercute en la vida total. Pero además de eso, además de eso, pueden conllevar consecuencias mucho más graves. Por ejemplo, es muy importante el engrase. El engrase de todos los elementos susceptibles de ser engrasados en el camión. Eso es algo que se hace poco y que debiera hacerse más. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay elementos, como por ejemplo, los puntos de apoyo de la cabina, que provocan la rotura de los silent blocks de la misma, como por ejemplo los ejes pivotantes que elevan algunos ejes de la plataforma, o sea, los ejes, los brazos pivotantes, quería decir, que elevan automáticamente algunos brazos de la plataforma. No sé, tantas cosas, algunos elementos oscilantes dentro de la propia denivelación, dentro del sistema de equilibrado de la cabina, de equilibrado, mal dicho, del sistema de amortiguación de la cabina, etcétera, etcétera. Los puntos de apoyo de los propios amortiguadores. Hay muchas cosas que se tienen que engrasar. Evidentemente no tienen nada que ver con los puntos de engrase que habían antaño, en lo que todo era por aportación externa de grasa. Ahora ya no es tanto así. Ya hay muchos elementos autolubricados que no implican una atención especial, ¿vale? Pero cierto es que hay que tener cuidado con eso. Y sobre todo no dejar que se amontonen las cosas. No dejar que se amontonen los puntos de reparación o revisión. Porque luego eso implica unos costes de golpe tremendos, enormes, enormes, enormes. Y eso a veces imposibilita el que haya que hacer las cosas cuando se debe. Así que es un consejo para, no solo para los propietarios de los camiones, sino para los propios choferes, los propios conductores, que sí, que es cierto que a veces se cansan, nos cansamos, de decir que hay que hacer determinadas cosas que luego nunca se hacen. Pero luego los que pagan las consecuencias con problemas mecánicos y posibles y eventuales accidentes somos los propios choferes. Así que tenemos que hacer lo posible por no dejar que sucedan estas cosas y que se amontonen. La mecánica sigue siendo mecánica como toda la vida y creo que las mismas recetas que se utilizaban antaño se pueden utilizar ahora mismo. En fin, acudid a talleres eficientes, a talleres que sean, iba a decir, legales, pero que no hagan cosas que no hay que hacer y que se centren en lo que sí que hay que hacer. Y eso es importante. Eso es muy importante de cara al grosor de la factura. Bueno, 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 como veréis, la carretera es una verdadera maravilla. Una verdadera maravilla. Oh, es que me estoy imaginando yendo en moto tranquilamente sin rebasar los límites que os conozco, que enseguida vais a decir lo que quieres decir, que no, sin rebasar los límites y disfrutando de la propia carretera y del paisaje. Es muy bonita, es muy bonita. No sé, no tengo tan claro que se gane tiempo con respecto a bajar de Albacete a Valencia por la autovía. Yo creo que, desde luego, yo creo que se consume menos, pero no sé, hay gente que está muy atada y tiene muy en la cabeza que por aquí se hacen 20 kilómetros menos y, oye, son 20 kilómetros menos, sin contar los picos de consumo que tienes solo por dar palancazos, que en el argot es ir cambiando de marchas continuamente. Por ejemplo, yo soy más partidario de las autovías, con el camión respirando aire y consumiendo muy poquito. Cada vez estoy más convencido y, además, a mí los datos me lo demuestran. El ordenador de a bordo me indica los consumos por viaje y siempre son menores, siempre son menores yendo por las autovías. Siempre, siempre, siempre. ¿Que ganas tiempo? Sería discutible, pero ¿que ganas en consumos? Vamos, de todas, todas. Más que comprobado. Y estos son datos, esto no es opinable. Es que yo creo, no, 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 esto no es opinable. En el mismo viaje gastas una cantidad determinada de litros u otra. Y eso ya es parte de la conducción eficiente. Y eso hay que tenerlo también muy en cuenta. El principal coste hoy por hoy de un camión es el consumo de combustible. Así que eso tenemos que tenerlo claro. Bien, bien, bien. Luego, para otros vídeos, trataré otro tema, otro tema que es muy interesante y que recientemente he tenido, pues, no personalmente, no yo, sino un buen compañero y amigo que ha tenido un problema de indisposición en ruta. Y eso es interesante tocarlo. Hay veces que te encuentras enfermo y no puedes hacer nada. Así que lo hablaremos, lo hablaremos. Lo hablaremos porque me parece que es un tema interesante. Así que lo dicho. Hay que hacer revisiones, tener planes de mantenimiento preventivo, las revisiones cuando corresponde, con los elementos que hay que revisar y o sustituir. Y no dejad que se amontonen los trabajos a realizar porque luego da mucha pereza hacerlo todo y nunca se acaba de hacer todo. Y el camión siempre va cojeando por algún sitio. Es muy importante hacerlo cuando corresponde y cuando sucede. Así que lo dicho, ahora pararé un poquito más adelante, cortaré, a ver, donde tenga un descanso. Voy a, me gustaría hacerlo para que lo vierais todos, pero bueno, igual no puede ser. Así que dejaré que se agote el tiempo de grabación y ya está. ¿Vale? Indico, hay quien no me cree, pero no sé porque se oscurece la pantalla y realmente no sé si está grabando. Igual estoy hablando todo este rato y no se está grabando nada. Que puede ser, ¿eh? Hombre, que sí puede ser. Por supuesto que puede ser. A ver, aquí vamos negociando. Como dicen los franceses, negociando la curva. Negociando la curva. No me diréis que no os estoy ofreciendo un buen espectáculo de carretera, ¿eh? Es lo que siempre os digo. Tiendo a grabar cuando hay algo interesante que ofrecer. No la charla, no la conversación que tenemos. Vosotros en el asiento de al lado y yo conduciendo. Sino simplemente también que veáis un paisaje decente, no una autovía. Entonces, muchas veces estás aguantando el momento aunque nunca llega. Y es, no sé. Pero creo que es mejor hacer un vídeo cada 15 días que sea interesante que un vídeo cada semana en el que no haya nada que ver. Bueno, al final estos son vídeos. Y sé que muchos de vosotros y vosotras los escucháis como podcast. Muchos. Así que, bueno, pues a lo mejor tendría que plantearme otra forma de hacerlo, ¿no? Hay quien comentó, tú graba la ruta y vas hablando por encima. Pues es una opción. Y es una opción, desde luego. Pero desde luego pierde la frescura de la grabación en directo con las dos cámaras. No sé. Esas son cosas que ya habría que tratar en algún momento y ver qué forma es la mejor de hacerlo. Aquí hay que ir con mucha tranquilidad, mucha paciencia. Antes he cedido el paso a dos vehículos que venían por detrás, dos coches que venían por detrás. Les he puesto el intermitente de la derecha cuando me he asegurado de que no venía nadie al frente. Y han adelantado con seguridad y sin ningún problema. Creo que nosotros que somos los profesionales de la carretera deberíamos tener esa deferencia hacia los otros usuarios de la vía. Creo que sí. Creo que sería lo mejor. Bien, bien, bien. Mira, estamos llegando. A ver, aquí estamos. Fantástico. Este pueblo, ¿queréis creer que no recuerdo cuál era? ¿Se me ha ido el santo al cielo? Comunidad Valenciana. Comunidad Valenciana. Aquí es. Así estén. Los cojos y venta del muro. Hacia la izquierda. Madre mía. Vialidad invernal. Esta es una zona de montaña y aquí se indica cuándo se puede o no se puede pasar debido a la nieve y todo esto. ¿De acuerdo? Así que... Aquí he parado yo muchas veces. Aquí he parado yo muchas veces. Esto es... Los... Los... Isidros. Claro, hombre. Claro, claro. Y tanto que he parado yo aquí. Madre mía. Ya lo creo. 50 y 40. Pues nada, 40. 40. Voy a rimarme aquí un poquito. Y voy a quitar... La cámara. Pues nada. Aquí lo dejamos. Muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí en el asiento de al lado y os invito a un siguiente vídeo. ¿De acuerdo? Venga, chao. Venga. 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 Gracias.